en la que es hermanos hermanas solares hace un tiempo que que no hago una transmisión en vivo hoy es un día pues de alguna manera triste para muchas personas que tuvimos la la gran bendición de compartir las enseñanzas de vivi servera para muchas personas que no la conocen pues es una gran maestra y ahora en el plano espiritual la cual se dedicaba a compartir mucha información para desarrollo de la conciencia para la evolución espiritual especialmente compartía las palabras que sanan el oponopono lo siento, perdón, gracias, te amo y pues ella trascendió al plano espiritual hoy a las 5 25 de la mañana dejó su cuerpo físico regresó al hogar tenía nació en 1979 tenía 40 años muy joven realmente y y bueno para mí estado emocional en la mañana me enteré por por sonia en el facebook como nos une y la verdad si fue un impacto bastante fuerte como que pensé que había leído mal que trascendió que trascendió no sabía yo que ella había estado delicada de salud ya por unas unos días unas semanas y tuvo una operación quirúrgica de la cual pues pues siento que al salir no sé bien los detalles pero hoy su cuerpo ya no resistió más y dejó este plano terrenal muchos sentimientos encontrados muchos sentimientos fuertes tuve por unos momentos ahorita me centré más lloré y te hace ver realmente qué es la vida la última en su portada en el facebook ella pone la vida entera solo se trata de este momento el aquí y ahora es el único momento es lo único que tenemos muchas personas piensan como alguien espiritual una gran maestra pues trasciende verdad tan joven ese era su camino y estar en el camino espiritual no te hace un superhumano o alguien que nunca va a tener padecimientos lo que sí estoy seguro es que hay que escuchar a nuestro cuerpo físico estoy segura que ella lo hizo y y simplemente prestar atención porque por mi parte este año este último año ha sido una sanación sumamente intensa por mi parte de prestar atención a mi cuerpo he estado como un ermitaño realmente aquí en mi cueva en mi pequeño hogar con los dos perritos realmente este año no he salido si acaso aquí a la tienda cositas que necesito y he dedicado mi energía mi intención a sanar mi cuerpo especialmente el aparato digestivo que de ahí parte todo muchas personas todavía confían mucho en la medicina lópata y es maravilloso pero la medicina lópata realmente se enfoca como paliativo la medicina lópata no ve las causas si uno siente un malestar se toma una pastilla y ya hay una reacción enzimática que se detiene y ya no sentimos dolor pero ahí sigue el problema y ya entonces hay que escuchar y no es nada fácil especialmente después de los 50 años todo comienza con el sistema digestivo y quiero hacer un paréntesis para recomendarles de corazón en toda la investigación que hago por años que me paso horas diaria diariamente me paso varias horas investigando especialmente de soluciones naturales para mejorar la salud muchas personas se comunican conmigo por los videos que he publicado con tratamientos naturales pero de todos mis 30 años de búsqueda en evolución de la conciencia pero en sanación natural lo que más me ha ayudado lo que más y lo más simple y tengo apenas realmente poco tiempo utilizándolo pero he visto resultados maravillosos en mi sistema digestivo es el agua hidrogenada investiguen agua hidrogenada beneficios no es agua alcalina no es agua diamantina no es ninguna de las otras aguas es un descubrimiento que hicieron los japoneses en el 2007 y que finalmente después de estudios y todo se está reafirmando hay unas botellitas que les cuestan 100 dólares que a base de electrólisis la conectas la llenas de agua la conectas hace electrólisis genera hidrógeno te tomas la botellita una en la mañana y una en la noche son de medio litro en 5 minutos salen unas burbujas hidrogena te la tomas y vas a ver los resultados impresionantes para mí se los digo es el futuro en Japón la están utilizando muchísimo se bañan hasta con el agua hidrogenada y en verdad no sé cómo compartirlo porque mucha gente como que y que tiene problemas de salud todos de alguna manera tenemos problemas de salud investiguenlo es algo maravilloso la mayoría de las enfermedades comienzan con un estrés oxidativo nos oxidamos necesitamos más hidrógeno para combatir esos radicales libres especialmente el hidroxilo el hidrógeno es el inicio de la creación de este universo en la tabla periódica es el número uno es la molécula más pequeña y penetra a todo el cuerpo en 30 segundos yo no lo podía creer a través de una serie de sincronicidades llegué a la información yo he tomado agua alcalina por muchos años pero esto es mucho mejor he tomado todo tipo de agua me he dedicado por muchos años a mi vida cuando viví en Estados Unidos a entrenar personas a capacitarlas en el agua tengo muchos estudios en agua desde purificación filtración todo tipo hasta lo que es el agua hidrogenada y ese aparatito me ha salvado la vida así se los digo yo siento que me llegó a mí porque me ha salvado la vida uno me ve muy sano pero problemas digestivos en el aspecto de que uno puede comenzar a tener inflamaciones puede comenzar a tener pues estreñimiento diferentes cosas poco a poco que son señales y este es mi caso yo no sé cómo pasó la situación de Vivi sé que es una gran maestra pero siento que cuando escuchamos realmente a nuestro cuerpo e investigamos y no se lo dejamos a un doctor no se lo dejamos a alguien más todo empieza con el sistema digestivo todo todo empieza y comienza con la flora pero la mayoría de nosotros ya no tenemos flora intestinal que nos ayuda el motivo el principal motivo de la flora intestinal ¿saben cuál es? es producir hidrógeno pero cuando tomamos algún tipo de antibiótico eliminamos la flora y ¿saben cuánto tiempo toma en recuperarla? mucha gente aquí en México son adictos a los antibióticos y aunque tengan una gripa se inyectan mi mamá era así por eso ya no está en este plano parte de que ya no está en este plano hace un año exactamente sienten que los antibióticos elimina todo cada vez que eliminas tu flora toma de un año a dos años en recuperarla o sea que imagínate tomas un antibiótico porque te hacen algo en una muela tienes que esperarte dos años para que se recupere sin tomar ningún antibiótico y aquí todo mundo al mes otro antibiótico que porque una infección de aquí se toman un yogur y dicen ya recupere mi flora no y de ahí empieza todo porque como la los intestinos la flora no produce hidrógeno comienza a crearse un nuevo ambiente parásitos y de ahí vienen todos los problemas todos y comienza una inflamación crónica un proceso de inflamación por esos hidroxilos que no se pueden combatir agua hidrogenada investiguenlo no me escuchen hay 700 estudios documentados y yo lo estoy utilizando es una botellita maravillosa que a ver espérenme tantito esto no es ningún anuncio de de cómo se llama de ventas esta es la botellita vean la que simple es es maravillosa aquí adentro aquí tiene un metal se alcanza a ver que cuando esto se conecta así viene con un usb la llenas de agua las sierras la conectas cinco minutos también tiene cromoterapia comienzan a salir burbujas del agua es más lo voy a hacer sé que este video es para una oración y lo estamos haciendo de Vivi Cervera pero me hizo pensar mucho en la salud porque ella se fue por algo de salud estaba en lo quirúrgico y yo les prometo mi integridad todos mis años de trabajo mucha gente pues no sabe y gracias a esto entonces lo que hago en las mañanas yo ahorita me la voy a tomar esto es algo tan maravilloso que en verdad ojalá la gente tuviera la mente más abierta para entender cualquier padecimiento que tengas cualquiera por 100 dólares cuestan hasta menos en Europa pero aquí en México ya saben que todos le suben el precio por los impuestos somos país supuestamente tercer mundista entonces las sierras esto es de un cristal de alto grado grueso porque el hidrógeno como ser tan pequeño en plástico y eso se evapora y se va es acero inoxidable entonces tiene un USB entonces lo que hago es la conecto aquí voy a quitar la luz de aquí para que vean un poco y van a ver no se alcanza a ver mucho porque son micro burbujas pero está generando ahí micro burbujas y todo eso es hidrógeno la electrólisis cuando pones un cátodo y un ánodo y le pasas corrientes lo que hace es que esa electrólisis libera ese oxígeno diatómico la molécula que es la molécula energética tiene mucha energía el hidrógeno tres veces es más denso energéticamente que la gasolina y es súper pequeño va todo a todo el cuerpo entonces en un periodo de de seis minutos esta maquinita hay otras que toman menos hay otras como jarritas y cosas así pero todo esto ya se está llenando de burbujas todo ese hidrógeno cuando te la tomas el agua es más suave sientes energía es impresionante yo estaba buscando por agua alcalina porque estaba tomando agua alcalina y bueno los aparatos cuestan como mil dólares o más pero esto es más beneficioso que la alcalina sé que hay un frenzy yo estuve en eso tomaba gotas tomaba diferentes cosas para alcalinizar el agua pero se dieron cuenta que el agua alcalina funcionaba especialmente de las máquinas por el hidrógeno que se creaba pero se disipaba y ahora ya los japoneses vieron tecnologías para para hidrogenar el agua y aparte bueno aquí se le pone cromoterapia saben que el color tiene un efecto y al crear el hidrógeno energéticamente guarda todas esas frecuencias bueno esto me cambió la vida si han visto mis videos practico Amaroli tomarte tu orina he estado con la trementina con el dióxido de cloro con el DMCO con muchas cosas cierta manera innovadora bueno desde que comencé a tomar el agua me mejoré impresionantemente en todo y ahorita estoy de super maravilla no que hubiera estado super mal pero yo sabía que no estaba al 100 yo me conozco y cuando comencé a tomar esto y bueno agradezco infinitamente mi ser superior la guía ahorita todavía va a tomar un poco más de tiempo son 6 minutos hidrogena cualquier padecimiento que tengas cualquiera todo empieza por el estrés oxidativo nos oxidamos el oxígeno que respiramos nos oxida y por eso envejecemos los japoneses te revierte la edad es anti envejecimiento es el antioxidante más potente y selectivo que cualquier otro que existe y es pura agua compras una de estas maquinitas la tratas bien la limpias la cuidas y te va a durar muchísimo no tienes que gastar nada yo tomaba diferentes ni tomaba pues que la trementina diferentes cosas diario y ahora ya nada más tomo el agua y me siento de maravilla y no tengo palabras no iba a hablar de esto pero bueno los que me conocen ya saben que empiezo hablando de una cosa y termino hablando de otro yo no iba a hablar de esto pero obviamente ahorita de repente se comenzó con lo de Vivi estaba llorando y estaba agradeciendo en verdad a mi ser superior de que me dio la oportunidad de vivir más porque no sé si recuerdan hace como dos años un año y medio dos años que hice un video donde pues yo sentí que ya me iba a morir de repente comencé a orinar sangre y eso tenía que ver con unos parásitos que tenía ahí adentro y te dicen que infecciones y cosas así y desde ahí comencé con una serie de cosas aparte la situación familiar y todo estaba muy pesado los gatitos ayudando a gatitos este recién nacidos a perritos económicamente no estaba fluyendo estaba muy cargado pues bueno comencé a trabajar en mí trabajar en mí y ahora estoy de maravilla y ha sido desde hace un mes que tengo tomando esta agua lo había comentado en mis videos poco a poco pero no mucho porque siempre me gusta hacer pruebas conmigo para ver si sí sirven si sí es cierto lo que lo que se dice y totalmente el hidrógeno es la base de la vida somos hidrógeno porque somos agua H2O pero necesitamos el hidrógeno para compensar esa oxidación constante que hace que tengamos una inflamación artritis reumatoide procesos inflamatorios bueno en fin son tantos los padecimientos que ayuda esta agua y bueno ya pasé mucho tiempo todavía está haciendo su trabajo ya no tarda en apagarse se apaga sola pero háganlo porque la vida siento que a menudo ya se apagó ya vieron entonces bueno ya lo desconecto y aquí lo importante es tomarte el agua lo más pronto posible para que no se disipe dura un rato unas horas pero a mí me gusta luego luego es algo maravilloso en verdad sabe tan suave sabe agua no sabe a nada diferente pero sí sabe más suave luego ¿qué es lo que yo hago personalmente? a mí sí me gusta cuidar mucho las cosas gente que me conoce tengo una escoba que tengo ya 6 años con ella y barriendo y todavía porque la trato muy bien tengo unos lentes que tengo 10 años mi ropita me dura años y todo me gusta cuidar las cosas entonces lo que hago este para que no se quede con nada de agua y eso lo abro así y lo dejo que se seque al aire libre así lo pongo esto de cabeza ya por favor Pacal y así lo dejo y bueno si lo hacen yo les garantizo así de ese calibre que se van a mejorar si no es que se curan de cualquier cosa que tengan busquen en mercado libre aquí si están en México yo lo encontré en mercado libre busquen la botellita ahora esta botellita es hecha en China y mucha gente piensa que todo lo de China es lo peor aquí en México si oyes que es de China no quiero nada los chinos tienen todo tipo de calidad por ejemplo aquí en las tiendas de Costco de Sam's todas esas donde compras muchas cosas y te sale supuestamente más económico la mayoría de los productos son chinos pero el control de calidad es bueno para que no se espanten porque la mayoría son de China vienen muchas de China esta viene viene de China pero venía de buena calidad me di cuenta investigando porque van a ver muchas entonces la que más vean ustedes que no gasten más de 100 dólares ya si gastan más de 100 dólares hay unas muy grandes pues porque ustedes quieren pero yo les recomiendo una chiquita así para que empiecen y les garantizo que este video y convive y sirvera porque como se dan las sincronicidades yo no iba a hablar de esto ni hacer un video en vivo pero con su trascendencia para mí que sé que tiene un impacto porque la seguían muchísimas personas y pido una oración una intención de ayudarla en el plano todavía permanecemos de alguna manera varios días al menos unos 3 días estamos aquí todavía entonces ayudarla pero que que su trascendencia como son las sincronicidades hacen que yo haga este video y quizá alguna de las personas que escucha lo vea y realmente diga pues voy a probar en vez de irme a comer una comida a un bar voy a gastar ese dinero en esa botellita que dice y a ver si sirve y si no sirve de mínimo ya tengo una botellita muy bonita para llevar mi agua y si sirve y te mejoras así funciona la creación cuando yo encontré esta botellita yo estaba investigando totalmente algo diferente pero por eso me gusta el internet yo a través de mis cuarzos yo pido guía ayuda que me vaya guiando y es como los videos como que un video de repente te lleva a otro y esas son las sincronicidades pero el gran espíritu pone ahí las señales pero pues si no postamos atención ah no mejor voy a ver una telenovela ahorita las noticias en vez de ver a este tonto ahí que anda hablando de su botella y cada quien hace pero luego no te quejes de por qué no tienes la ayuda la ayuda ahí está la prueba es esta se los digo de corazón y ojalá y tuviera mejor habilidad para comunicar lo que esta agua ha hecho por mí agua pura con hidrógeno más económico no se puede compras la botellita y ya no estás gastando y si la tratas bien te va a durar años la vida se va pero saben que es lo más para mí que yo no quiero terminar cuando me vaya de este cuando deje este cuerpo físico en un hospital entubado con cirugías como mi mamá como creo que vive y no cada quien y sé que se necesitan ciertas cirugías y ciertas cosas pero si escuchamos al cuerpo lo cuidamos lo tratamos nos brinda señales entonces eso verlo porque eventualmente lo dejamos irnos en un sueño dormidos y hacer la transición a mí me da mucho sentimiento de vivir porque tan joven 40 años 40 años una gran maestra y unirnos y unirnos en oración juntos las personas pocas personas muchas personas que escuchen este video que lo vean para ayudarla a transitar y si no la conocías puedes checar su trabajo pones Vivi Cervera con C de casa y ve chica Cervera y en Google y vas a ver a mí me ayudó muchísimo Vivi cuando yo empecé mi camino hace 10 años la recuerdo muy bien porque yo fui a Argentina y yo la conocí los videos cuando estaba en Argentina en Chacabuco estaba dando talleres haciendo lecturas allá parte de mi camino y y era lo siento me acuerdo porque estaba el Ho'oponopono estaba muy muy activo que son palabras maravillosas lo siento perdón gracias te amo y en ese tiempo también estaba Anabel Katz y Anabel Katz también con el Ho'oponopono pero algo que no me vibró de Anabel Katz y del Ho'oponopono en ese tiempo es que Anabel Katz quiso como que la palabra Ho'oponopono la quiso como registrar como si fuera de ella y como que ella se molestaba cuando alguien más hablaba de las de lo siento perdón gracias te amo y lo ponía como Ho'oponopono y en mi entendimiento en ese tiempo yo me acuerdo que Vivi Cervera en vez de llamarle Ho'oponopono para no meterse ni discutir con esta señora que para mí alguien que supuestamente es espiritual se mete a registrar palabras y hacer bronca que por qué su dominio y todo eso para mí no es espiritual es como para mí cualquiera puede usar mis frases mis videos mis imágenes yo utilizo imágenes de otras personas para mí si está en internet es dominio público así de fácil y si no quieres que no esté pues no lo subas y no lo utilices entonces como que yo dije no yo no voy a seguir a Mabel Katz esta señora se me hace así como que media ególatra y comencé a seguir a Vivi Cervera y ella le llamó las cuatro palabras que sanan lo siento perdón gracias te amo y de ahí sus enseñanzas son maravillosas un entendimiento una claridad y bueno y bueno la seguí por un tiempo y luego ya a través de Facebook me daba cuenta seguía su página los mensajes todo eso y no fue hasta hoy en la mañana que veo un mensaje diciendo que había trascendido y y bueno me pegó o sea fue algo así porque como que mi vida me puse a ver como la vida se te va como ya mañana no estás o sea vivir realmente ahora agradecer pero empieza con nuestro cuerpo físico y esa sabiduría que hemos logrado ponerla en el cuerpo físico aplicarlo y tener nuestro cuerpo físico bien o sea cuando uno envejece obviamente hay un deterioro y todos tenemos que morir pero no enfermos no tan deteriorados pensamos que es normal y tiene que ver mucho con el hidrógeno con la oxidación en verdad dedícale una hora de tu vida a investigar hay unos videos muy buenos especialmente en Mindalia métete a Mindalia punto com y luego pones ahí agua hidrogenada y hay 3 o 4 videos que vas a ver nada más para que no me paso con detalles y todo a mi me gusta esto funciona dar lo básico mucha gente quiere super investigar y las reacciones y como y se andan comiendo un pastelito de la tienda de esos embolsados que ni se ponen a leer lo que tiene pero cuando ya viene de algo que los cura no no es que tengo que saber y no me hace mal y o sea por favor o sea en verdad pero bueno si eres así que Dios te bendiga pero por algo te te puso esto no a ver voy a poner un poquito más la luz bueno no creo que se ve bien así verdad en oración un minuto gratitud infinita Vivi Cervera por todo el tiempo que compartiste en este plano terrenal todo lo que ayudaste todas las personas que ayudaste a cambiar a transformar a ayudarles en su camino que el gran espíritu ilumine siempre tu camino que obtengas entendimiento en el plano espiritual esta oración encadena cada una de esas personas nunca te conocí en físico pero no es necesario porque siento tu vibración la sentí y a pesar de que lo sé que lo más probable que no me hayas conocido cambiaste mi vida en verdad y te agradezco por eso en este tiempo espacio que hayas tocado mi vida que me hayas ayudado a ser una mejor persona con tus enseñanzas te reconozco valor y respeto por la maestra que eres nunca te olvidaré y ese es el poder de las redes sociales de que no tenemos que estar en físico podemos conectarnos y las enseñanzas trascienden y ahora que te fuiste al plano espiritual tus enseñanzas se quedan aquí gracias enormemente estas lágrimas son de agradecimiento yo soy muy sensible la gente que me conoce siento mis emociones pero no las consiento gracias y te hace ver que un día nos vamos a ir y que honor que personas que no te conocen quizá en físico te manden una oración o pasen un tiempo de sus vidas con una intención esa es la trascendencia para mí cuando tu vida por tu ejemplo hace un gran cambio y cuando te vas sigue tu esencia y te recuerdan no por lo que tenías sino por los valores que dejaste o sea gracias por escuchar este video era necesario para mí expresarme cuando estoy solo como siempre estoy solo la mayor parte del tiempo porque así yo lo decido ustedes son mi familia y necesito hablar puedo hablar solo pero cuando hablo así me expreso me ayuda muchísimo me ayuda a sanar y a sobrellevar esto que mucha gente dice bueno si ni la conociste ni nada no necesitas sus mensajes sus mensajes me ayudó en mi camino lo más valioso que una persona tiene su tiempo es más valioso que el dinero te está dando algo que nunca va a recuperar o sea lo más valioso mucha gente cree que con el dinero doy dinero si tienes mucho dinero y que lindo pero es porque te sobra quizá hay eso pero da tu tiempo al que lo necesita esa palabra ese aliento para ayudarnos arrieros somos en el camino estamos lo reconozco valoro y respeto que sus intenciones estén en una oración vivi cervera sé que ella encuentra el camino como maestra pero cuando estás en el plano espiritual que vea como se le recuerda con amor que su vida no fue en vano porque eso para mí es algo muy triste que tu vida sea en vano que te vayas y como ah pues ya como nada y no o sea sigue la vida pero que digas dejé la tierra en mejor estado hice lo mejor que pude viví mi camino como yo como yo creía a mi manera haciendo el bien ayudando yo tengo sombras yo no soy nadie perfecto yo todavía mucha gente que especialmente familiares que me odian pues les pueden decir cosas tan horribles de mí que pensarían que soy alguien muy denso tengo sombras pero si sé que busco la mejoría y y mi vida es mi mensaje pueden checar mi trabajo desde hace 10 años como vivo lo que trato de hacer compartir porque un día nos vamos un día nos vamos de esta tierra de este plano terrenal no somos para siempre aquí el espíritu sigue ser más conscientes por eso mis videos ayudar ayudar de qué manera puedo desde mi cueva desde mi pequeño espacio humilde hacer un cambio y gracias al internet y todo salen los videos mucha gente me habla para agradecer que los ven y para mí me honra los reconozco valores respeto gratitud infinita nuevamente nuevamente tomen el agua hidrogenada en verdad en verdad gratitud infinita despídete pacal aquí está paquis verdad mi amor él también le doy sus poquitos de agua hidrogenada porque si lo pones en un recipiente se evapora muy rápido entonces le estoy así en su boca le abro aquí al buquis a paquis miren así y toma tu agua para que esté sano también los animalitos gracias 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 gracias